Es uno de los actos más importantes que tiene la universidad, que justamente es la transferencia de la aportación de la bandera nacional de abanderados salientes a abanderados entrantes, que por un año luego van a representarnos en los distintos actos al interior o al exterior de la universidad. Recién hablábamos con algunos de los chicos abanderados y ellos mencionaban la importancia y la responsabilidad de portar la bandera de una universidad pública en este caso. Sí, claro, sin dudas, porque esta representatividad no solamente está vinculada a un desempeño académico, a un rendimiento académico que tienen los estudiantes con sus mejores promedios, también es una representación de otras dimensiones de la formación universitaria, lo que hace al compromiso social, a la solidaridad, a la participación ciudadana dentro de la propia universidad, lo cual está refiriendo a una concepción muy integrada y muy integral de la formación que reciben nuestros universitarios.